Por supuesto, los glaciares son ríos de hielo. Atohalan está congelado. Te escucho, me acerco a ti. En mí cada parte tiembla, más no es por frialdad. Hoy veo muy cerca lo que siempre soñaba alcanzar. Yo te siento allá, como un viejo amigo leal. Me aproximo y al fin encuentro paz. Yo habité detrás de un muro, helado enigma en mí. Al igual que tú, más hoy podrás salir. Muéstrate, te muero por verte. Muéstrate, te oiré. Eres a quien esperé y empecé a buscar. Muéstrate, espero entender. Ya veo un fin segura, que completa estaré. Por un motivo vengo, y es por lo que nací tal vez. De un trafico como nosotros, lo normal yo no viví. Tú no dirás, se aclarará, porque hay esto en mí. Y muéstrate, ya ves que no tiemblo. Aquí estoy, por fin me haces. Pero es quizá la respuesta que hay que buscar. Muéstrate, te voy a conocer. Juana Capitán Brigada Quisqué Quisqué Muéstrate Medina A revisar, te esperaré, un poco más. 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 A revisar, te esperaré, un poco más.